Había en mi pueblo una niña hermosa que como reina se postuló Y el pueblo entero con su sufragio a esa niña la consagró Hizo promesa en todos los barrios que cuando gané iba a festejar Pero después que la coronaron a otros lugares se fue a bailar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la votaste? Y hoy estás llorando porque te engañaste ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le creías? Todas las mentiras que ya te decía El pueblo entero ahora está enojado con esa reina que no cumplió Mientras la ingrata va de paseo a ver a Clinton y Gorbachev Sus amigos el rey Juan Carlos, Margaret Sánchez y un dictador Y aquellos pobres que la votaron lloran en vano por su traición ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la votaste? Y hoy estás llorando porque te engañaste ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le creías? Todas las mentiras que ya te decía ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la votaste? Y hoy estás llorando porque te engañaste ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le creías? Todas las mentiras que ya te decía ¿Para qué? ¿Para qué?